Hizo Postly desde el edificio donde trabaja en la radio No, es un dron Ah, ya es un dron Es un dron Perfecto Yo pensaba que era con el celular Que había grabado el gitano No, eso es del cerro Ah, eso es del cerro Pero una buena toma ha sacado, ¿no? Cuando está en Destellos del Cielo, ahí En el centro y sur de Guayaquil Eso es hacia el suroeste Y también en el centro de la ciudad Se iluminó Guayaquil el 31 Algunos empiezan antes de la medianoche ya A prender los fuegos artificiales y a quemar sus monibos Bombardeo, bombardeo Mayday, mayday, mayday Por ahí se ve el templo El templo se ve ahí también iluminado ¿Cuál templo? El templo, pues, el azul ¿Cuál templo? Ahí se ve al fondo Color azul, radiante Ahí se ve, ahí se ve Yo no veo nada Ahí está con... Yo veo una humadera, ñaño lindo, gigantesca No, usted ya lo vio Sobre Guayaquil No, usted ya lo vio, se hace Y se hace, ve Acá Leonardo también dice, eh Que ahí lo ve Miren, ahí en Sauces 3, ahí Quemando los monigotes 7 puntos, 7 puntos, 7 puntos, 7 puntos, 7 puntos No, yo creo que la próxima vez los que hacen los monigotes, los que elaboran deberían hacer a los pillos ahí, ¿no? Con las armas, hasta para quemarlos, ¿sí o no? Para quemar a los pillos A ver, te cuento que hubo, si hubo algunos pillos Sí hubo, sí hubo No, no, salgan Cuando hacen un año viejo de usted, le da suerte Sí Ese es el problema No hay que hacerlos Ah, no hay que hacerlos No hay que hacerlos Es mejor que un amigo lo haga Que lo haga Pero si yo ya estoy hecho, ¿cómo me va a hacer? No, pues, el monigote Ah, ya El monigote Lo que sí podemos hacer es un poquito más grande Para que se vea Porque usted sabe que Ya es la estatura, después no se va bien Cierrame la puerta, ¿sabes? Cuando se mete, se mete la boca Venga la onda Eso, cierrame la puerta, ya Entonces, bueno, 7 puntos, 7 puntos, señoras y señores Gracias, totales Pueblo Espectoriano Bienvenido a 2020 ¡2020! ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año ¡Gracias por ver el video!